¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Levanta mis manos y adórate. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Cristo Jesús, vamos a hacer una alabanza, vamos a entrar en alabanza de gozo, en una alabanza de gozo que nos trae el hermano Raúl, verdad, pero antes vamos a poner todo esto en oración, vamos a pedirle a nuestro Señor que Él venga, que Él dirija, que Él siga obrando en nosotros, en nuestros corazones, amén. Padre Dios, Padre Todopoderoso, Señor en el santo nombre de Cristo Jesús, venimos ante su presencia, oh Padre amado, en el nombre de Jesús, clamamos esa preciosa sangre de Cristo Jesús, cubriendo cada uno de los que estamos aquí presentes Señor, como una cobertura inquebrantable Señor bendito, Padre en el nombre de Jesús, clamamos esa protección divina y sobrenatural que solamente usted nos puede dar, Padre en el nombre de Jesús, le pedimos que su Espíritu Santo se haga presente, que toque cada uno de nuestros corazones Señor, para recibir su palabra y hacer como en ella nos enseña, Padre bueno pedimos que el verdadero Maestro venga Señor, que sea usted ministrando a nuestras vidas Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo en estos momentos pedimos Padre Celestial que quite de nosotros todo lo que esté estorbando Señor, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento Señor, Padre Santo toda cosa contraria Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre también tomamos autoridad que usted nos ha dado en Cristo Señor bendito y en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre sino en el nombre que es sobre todo nombre Señor, tomamos autoridad Señor en el nombre de Cristo Jesús, atamos y reprendemos y echamos fuera toda obra de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús, atamos y reprendemos y echamos fuera toda obra del enemigo, toda obra contraria es ahora cayendo por los suelos en el poderoso nombre de Jesús, amén, amén, amén y a usted le damos Padre honor y gloria y honra por los siglos de los siglos, amén, gracias Señor bendito vamos a gozarnos en la presencia del Señor, que bonito nos gozamos en la alabanza, en la adoración verdad, ahorita nos gozamos también en su preciosa palabra, gracias mi Señor amado y como no me lo dio no me la puede quitar como no me lo dio no me la puede quitar el voto que siempre soy yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio como no me lo dio no me la puede quitar como no me lo dio no me la puede quitar y nos vamos a gozar que te lo entiendan y nos vamos a orar nos haremos de más lengua el día sonó y el fuego cayó oro cayó y el no se paró el día sonó y el fuego cayó oro cayó y el no se paró era una escalera que Jesús veía era una escalera que Jacob veía los chiles bajaban ángeles subían ángeles bajaban ángeles subían pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios la que Jacob veía pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a llamar al Dios Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a llamar al Dios Yo vine, yo vine, yo vine a llamar al Dios Yo vine, yo vine, yo vine a llamar al Dios Ese gozo que yo siento en mi alma, soy conquistado y no puedo dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo se lo puede dar Solo Cristo se lo puede dar Solo Cristo se lo puede dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo se lo puede dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos en el fin coro nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos en el fin coro nuestro Padre Celestial Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mi cielo Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mi alma, lo siento en mi ser Lo siento en mi mano y todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Que quema, quema, quema y quema Aquel que caminó sobre las aguas Aquel vecino sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Que gema, que gema, que gema Que gema, que gema que quema, 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 que quema. Gloria a Dios. Señor, vamos a darle un aplauso a nuestro Señor una vez más. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Guau, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso que, aunque estamos aquí los domingos y estamos aquí los miércoles de cada semana, cada vez que vamos a reunirnos para hablar la palabra del Señor, pues nos gozamos. Y la verdad que yo estoy temblando, como la primera vez que me tocó poner la palabra del Señor en mi boca. Este, pero me gozo en eso, porque qué maravilloso es gozarse de la presencia del Señor, qué maravilloso es sentir su presencia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, vamos a ver en este día acerca, un poquito acerca de el arca de la alianza. Vamos a ver un poquito entre la diferencia que hubo cuando el arca de la alianza estuvo por 20 años en la casa de Abinadab y después la diferencia que hubo cuando el arca del pacto estuvo tres meses en la casa de Obed Edom. Amén. Vamos a ir a ver en el libro Primera de Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2, primero como referencia. Brother, we're going to see 1 Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2. Just following your Bible, just following your Bible, just following your Bible, 7, 1 and 2. I read in Spanish, but you following your Bible. Ujito me va a ayudar con las interpretaciones. Gracias. Muchas gracias. Cuando la tenga me dice amén, hermano. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice, vinieron los de Kiriat, Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat, Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Vamos a leer primero esos dos versos, ¿sí? Y hablar un poquito acerca de esto. Gloria a Dios. ¿Puede leerla, hermano? Can you read in English, please? Just read. It says, A man of Kiriat, Jearim, came and fetched up the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab in the hill and sanctified Eliazar, his son, to keep the ark of the Lord. And it came to pass while the ark abode in Kiriat, Jearim, that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Amén. Muy bien, Huguito, necesito que me ayudes en una pequeña interpretación aquí. 7, 1, 2. El arca del pacto fue robada de los israelitas por los piristeos. El pacto fue robado de los israelitas por los israelitas. Donde una batalla que iban perdiendo los israelitas, en una batalla donde los israelitas perdían. Ellos, al ver que perdían, mandaron traer el arca del pacto en medio de la guerra. Y cuando vi que estaban perdiendo, preguntaron el pacto del arca. Los filisteos, al ver que estaba el arca del Señor con ellos, pensaron que perderían. Porque sabían el poder del gran Dios de Israel. Pero cobraron fuerzas. Pues no querían ser esclavos. Y ellos ganaron la guerra. Cuando ganaron la guerra. Se robaron el arca del pacto. Ellos tenían muchos dioses. Pero ellos querían tener también al Dios de Israel. Pero Dios es un Dios celoso. Y no puede estar entre los demás dioses. Aunque sean dioses falsos, él lo acaba de decir. Esos no son dioses. Bueno. Estando ya en posesión de los filisteos. El arca trajo a ellos enfermedades. La presencia de Dios trajo a ellos enfermedades, tumores y plagas. Entonces ellos decidieron regresarla a Israel. Ya no la querían con ellos. Era tan grande la presencia del Señor. Que la impureza de su pecado, de su idolatría. Había traído enfermedades, tumores, plagas. Y deciden regresarla. Y fue depositada. En casa de Abinadad. Abinadad. Es difícil el nombre. Dice que ahí pasó muchos días. Pero dice que pasó 20 años. Y que todo Israel lamentaba en pos de Jehová. Como añoraba, como deseaba. Estar en la presencia de Jehová. Deseaba el arca del pacto. Pues representaba la presencia de Jehová. Bien. En estos 20 años. La Biblia no nos habla. Acerca de bendiciones a la casa de Abinadad. Solo nos habla que dedicaron a Eleazar, su hijo. Para que guardase el arca de Jehová. En el arca de la alianza. Estaban las tablas de la ley. There was the rocks of the law. The commandments. Sí, los ten commandments. Estaba también. It was so good. La vara de Aarón. La vara que floreció de Aarón. It also had the staff of Aaron that flourished. Con esa vara, el Señor demostró que Aarón era su elegido para sacerdocio, pues la vara de Aarón floreció y dio fruto y es para nosotros un significado. Del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que florece y da fruto y las tablas de la ley, pues es la ley de Dios, la palabra de Dios, amén. Y para nosotros, los cristianos, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios, amén. En el arca también estaba el pan del cielo, que es el maná. Y en Juan 6, 31 al 59, y en el Evangelio de Juan, 6, 31, 59, nos habla que Jesús es el pan que bajó del cielo. Es el maná. John 6, 31, 59, 2, 59. Bien, la presencia del arca del pacto, significaba la presencia de Dios, amén. Por eso, los de la casa de Israel añoraban que esa arca estuviera de regreso, pues añoraban la presencia de Jehová. Cabe recalcar, cabe mencionar, que cuando los israelitas llevaron el arca a la batalla, la llevaron solo como un objeto, como un instrumento, pero no con la fe, porque Dios es el mismo siempre. Pensaron que con su sola presencia podrían ganar. Pero hacía falta adorar. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, de todo corazón, podemos sentir su presencia. Podemos estar ante su presencia. Podemos estar ante su presencia. Y él siempre ganará las batallas a favor nuestro. Bien, por su falta de fe, perdieron. Y fue robada el arca. Volviendo a que el arca pasó 20 años en la casa de Abinadab, y vemos que nada pasó, nada menciona aquí la Biblia. Podemos ver que solo estaba como un objeto también. Siendo la presencia del Señor, no recibía el trato, el respeto, el honor que debería recibir. Amén. Vamos a ver ahora cómo fue cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed Edom. Y esta lo vamos a ver. Vamos a ver en Segunda de Samuel 6. Puede ser que me equivoque. Aquí tengo yo Segunda. Pero vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 11. Vamos a ver. Now we're going to go to Samuel 1, chapter 6, verse 21. Verse 21. First of Samuel. Verse 21. Verse 21. Chapter 6, verse 11. Verse 21. Bueno, aquí nos habla de lo que ya estuvimos nosotros hablando, de cómo los filisteos devuelven el arco. ¿Puedes decirlo eso, Hugo? Este verso nos habla de lo que ya estuvimos platicando, cómo los filisteos devolvieron el arco. Pero vamos a ver el verso 11 para no irnos de aquí sin leer nada. Dice en el verso 11, Luego pusieron en el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de esos tumores. Vamos a leer desde el 10 para entender un poquito más. Dice, aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban al unir. Las unieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras con los tumores. Hasta ahí. Solo ese pedacito, ahorita lo explico brevemente. ¿Puedes decirlo? Con los ratones de oro y las imágenes de sus emoros. Amén. Gloria a Dios. ¿Recuerdan que hablábamos que fueron atacados con tumores, con enfermedades, con plagas? Los filisteos, perdón, intérpretanlo. Que si recuerdan las plagas y los tumores con las cuales fueron atacados los filisteos. Si recuerdan las plagas y todo eso que los filisteos tenían que lidiar con. Bien. Al regresar ellos el arca del pacto pusieron dentro de la caja, dentro de una caja, figuras de oro en forma de tumores y de ratones. Y pensaron que así Jehová perdonaría su ofensa. Y eso es como ellos pensaban que Dios les iba a perdonar por su ofensa. Muy bien. También nos explica que fue llevada el arca sobre unas vacas. Y ellos habían quedado con sus becerros encerrados ahí en sus corrales. Y ellos habían quedado con sus becerros en sus corrales. Pero dijeron, si las vacas van rumbo a Israel, a regresar el arca y no se regresan por sus becerros, es que Jehová nos ha herido. Pero si las vacas se regresan por sus becerros que lloran por ellas. Entonces ha sido casualidad. Pero las vacas no regresaron. Iban llorando. Y mugiendo. Por sus becerritos. Pero no se regresaron. Así es que sí era de parte de Jehová las plagas y los tumores. Muy bien. Ahora sí vamos a ver en comparación. Cuando el arca llegó a la casa de Obed Edom. Vamos a ver ahora sí en el segundo de Samuel. Capítulo 6. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Para poder entender. Brother Roger, just follow. Because it's a long chapter. Y la palabra dice así en el nombre de Jesús. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó David y partió a Abaalá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, pusieron el arca de Dios sobre un carrón nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa. Hasta hoy, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom-Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora necesito la interpretación, Huguito. Señor, Jesús. Es que él le dijo que la iglesia de Jehová a Águer a la ciudad de Obed-Edomo, que le llamé a la iglesia de Obed-Edomo, que les doze entre los homens de los chá', y le llaman a la iglesia de Obed-Edomo, y le llevaron a la iglesia de Obed-Edomo, que es en Gebeah, y Uzzah y Ahio, los hijos de Abinadab, se llevó el nuevo cartón. Y ellos le llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en Gebeah, acompañando el arco de Dios. Y Ahio, se llevó el arco. Y David y todo el pueblo de Israel played before the Lord on all manner of instruments made of firwood, even on harps and on psalteries and on timbrels and cornets and cymbals. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah and God smote him there for his error. And there he died by the ark of God. And David was displeased because the Lord had made a breach upon Uzzah and he called the name of the place Perezuzah to this day. And David was afraid of the Lord that day and said, How shall the ark of the Lord come to me? So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David. But David carried it aside into the house of Obedidom, the Gittite. And the ark of the Lord continued in the house of Obedidom and Obedidom, the Gittite, three months. And the Lord blessed Obedidom and all his household. Amen. Oh, 2-11. Amen. 2-11. Okay. Ahora sí vamos con la interpretación, Huguito. Podemos ver la diferencia entre la casa de Obedidom y la casa de Abinadab. We can see the difference between both the houses. El nombre Obedidom The name of Edom Significa servicio de Edom means service of Edom or Edom is serving. Él era un siervo He was a servant y dice que era Geteo O sea, de la ciudad de Gat que pertenecía al pueblo filisteo. Entonces, Él era como nosotros, ¿verdad? So, He was just like us. Convertido por la fe. Pero dice que en tres meses Él bendició Jehová a toda su casa. Él tenía un corazón de siervo. Seguramente Él sí valoró la presencia de Jehová en su casa. Seguramente dijo la presencia de Jehová está en mi casa. Y es un Dios tan grande y poderoso que sólo puedo hacer es servirle adorarle glorificarle servirle ¿Se imagina cuánto se ha de haber gozado Obed, Edom tres meses ante la presencia de Jehová? ¿Tres meses adorándole al Señor? Tres meses tres meses le adoró más de lo que pudo ser adorado en la casa de Abinadab Amén. Y es que hermanos aunque la presencia de Jehová está presente en un lugar está presente en una congregación está presente en un servicio está presente en tu vida porque has aceptado a Jesús como Señor y Salvador su Espíritu Santo habita en ti no por todos es igual valorada aunque la presencia de Jehová no por todos es igualmente valorada a veces estamos aquí y cantamos pero no adoramos y oímos pero en verdad oímos a veces podemos ver que otros se gozan en la palabra en la alabanza en la convivencia y no podemos sentir esa presencia ¿por qué será? si Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros ¿será que necesitamos adorarle más? ¿dedicarnos más? amén honrarlo más ¿qué pasa cuando nos gozamos aquí en casita? ¿qué pasa cuando nos gozamos aquí en casita en casita del Padre en esta casa que es la casa del Padre? y luego nos vamos a nuestra casa ¿qué encontramos en casa? ¿encontramos el arca del Señor? ¿encontramos la presencia de Jehová en nuestra casa también? si sí la encontramos gloria a Dios si no la encontramos necesitamos buscarla necesitamos honrar a nuestro Dios necesitamos adorar más a nuestro Dios para que la presencia de nuestro Señor esté también en nuestro hogar así como estaba en la casa de Obededón en aquellos tiempos era el arca del pacto algo físico que representaba la presencia de Jehová pero ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Amén no podemos estar lejos de la presencia de Jehová pues Él está en nosotros en Apocalipsis lo dice dice vendré a tu casa y tocaré y si me dejas entrar cenaré contigo y haré morada contigo por lo tanto si has recibido a Jesús como Señor y Salvador la presencia del Señor está en usted ¿cómo no nos vamos a gozar en eso? y no es nada más saberlo sino honrarlo lo que habita en nosotros es santo ¿cómo no lo vamos a valorar? ¿podríamos ser como Abinadab 20 años de cristiano y no sentir la presencia de Jehová no recibir de sus bendiciones ¿por qué será? necesitamos más adorar a nuestro Dios buscar más de su presencia o más bien valorar más su presencia que por seguro ya habita en nosotros o seremos como la casa de Obededón que a los tres meses de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón levanta altar a donde quiera que va en su casa en la iglesia con el vecino en el trabajo a donde quiera que va anda usted adorando al Señor y es valioso para usted ¿y por qué es valioso? usted camina en santidad porque Él es santo usted camina en santidad por temor a Dios por honrar a Dios por valorar la presencia de Dios en su vida que maravilloso cuando todos a su alrededor se dan cuenta que usted vive en la presencia del Señor no nomás el domingo ni el miércoles sino todo el tiempo gloria al Señor cuando vivimos adorando la presencia del Señor toda nuestra casa está llena de su presencia y no nada más la casa nuestra descendencia es bendecida bendito sea Dios vamos a ver un poquito adelante un poquito más adelante como la descendencia de Obed-Edom fue bendecida en gran manera bien vamos a ver Primera de Crónicas está poquito más adelante Primera de Crónicas 15-21 1st Chronicles chapter 15 verse 20 15-21 pero déjeme contarle un poquito de historia para que sigamos agarrando el hilo cuando David miró que la casa de Obed-Edom era sumamente bendecida en tres meses ¿puedes repetir eso? cuando David miró que la casa de Obed-Edom era bendecida en gran manera en solo tres meses entonces dijo traigan el arca para acá ahora sí quería recibir el arca ya no tenía temor David ahora quería esa bendición para el pueblo de Israel y dice la escritura que Obed-Edom iba sonando instrumentos mientras llevaban el arca hacia el reino de David así es que era un honor para Obed-Edom mientras David danzaba en la presencia del Señor ¿se acuerda de esa alabanza? David, David danzaba en la presencia del Señor ¿se acuerda? Obed-Edom tocaba instrumentos para la gloria de Dios Obed-Edom Obed-Edom hacía música para la gloria de Dios y David danzaba delante de la presencia del Señor bien ya fue llevada el arca al pueblo de Israel y dice aquí que fue honrado Obed-Edom y su descendencia para ser porteros del arca ese era un puesto de honor pues eran guardianes como agentes de seguridad algo así ¿verdad? es parecido como los Asher que andan sirviendo ahorita en los servicios bueno dice en el verso 21 vamos a leerlo 1st of crónicas chapter 15 verse 21 ok dice así matatías los nombres están un poquito difíciles dice así matatías elifel lu micnías obed edom heiel y asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir then we jump to verse 24 sebanías yosafat natanael amasía zacarías benahí eleacer sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de dios y obed edom y jeías eran también porteros del arca puedes can you read brother verse 21 and 24 just to confirm what we're talking yeah 21 and 24 verse 21 and matataya and elip baile and mignia and obedidam and jial and zazia with harps on the shem in it to excel and 24 the shebanaya and the jahash afa and net adnir and am mesia and zechriah and ben mea and el el azar the priest did blow with the trumpets before the ark of god and obedidam and jehiah were doorkeepers for the ark amen gloria al señor es lo que hemos estado hablando que él estaba dentro de de los adoradores cuando llevaron el ark eso es todo vamos a ver también primera de crónicas 16 verso 38 solo un verso y seguimos first crónica 16 chapter 16 verse 38 y dice así en el nombre de cristo jesús y a obede dom y a sus 68 hermanos y a obede dom hijo de jedutu y osa como portero o sea que a a toda su familia a toda su familia de obede dom fue bendecida fue favorecida hijos hermanos y todos tenían puestos cuidando el arca de la alianza amen brother royal scripture say in 38 please read 38 1638 1638 says and obede dom with their brethren three score and eight obede dom also the son of jedu don and hosa to to be porters amen brothers sons all the family all the descendants have the blessing for the worship to the presence of the lord all the family become to be blessed brothers sons every descendants along of the scripture we see how obede dom descendants have good position good position big blessing in the town of the lord porteros como dices porteros obed edom fue portero del de la del arca fue portero del arca y sus descendientes también y dice aquí que sus hermanos también tenían posiciones de cuidar el arca si por favor no ahora si ahora si he he and his brothers and his descendants his sons and the sons were in charge of the ark and kept getting blessings too gloria a dios vamos a ver por último es el último verso que vamos a ver primera de crónicas 26 this is the last verse what we see first of crónicas chapter 26 verse 1 to 6 gloria a dios y dice así en el nombre de jesús es es capítulo 26 verso 1 al 6 dice así en el nombre de jesús también fueron distribuidos los porteros de los coreitas y los hijos los hijos de core los hijos de asab los hijos de meselías sacarias primogénito elam el quinto joanán el sexto los hijos de obede dom semaías el primogénito josabad el segundo joa el tercero el cuarto sacar el quinto natan natanael el sexto amiel el séptimo y sacar el octavo peultai porque dios había bendecido a obed el dom también de semaía su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre las casas de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados gloria al señor esa es la descendencia de obede dom y esa es la descendencia que yo quiero en mi casa amén varones dueños de casa no no tanto como dueños de una mansión o de una propiedad sino cabeza de familia señores de su casa techo para su esposa techo para sus hijos hombres de dios así quiero yo mi descendencia por eso le adoro mi señor porque anhelo esa bendición amén que mi descendencia ande bendecida delante de jodas amén sorry tú te lo recuerdas gloria a dios aleluya that's why he worships god so much and adores him so much because she wants her descendants to be prosperous for her sons and daughters to be well the sons to be head of the family provide a home for themselves provide a home for their wives provide a home for their children and continue worshiping god the way she's doing it right now amén gloria a dios también dueños de su casa porque no de su casa en la que habita dueños de su casa gloria al señor pero señores valerosos gloria a dios dice que obede dom tuvo ocho hijos y todos estaban bien posicionados con buenas posiciones sirviendo a jehová adorando a jehová pero dom ha so many so many children ocho he had eight exact and exact exactly that has those abundances amén y yo le dije que era el último pero dele vueltita a la página aquí mismo en el mismo capítulo en el verso 15 15 and the same chapter 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 26 verse 15 and now is the last I promise you got it amén y dice en el verso 15 dice y para obede dom la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo gloria al señor a obede dom le dieron la casa del sur la puerta del sur que era por donde entraban los reyes y dice casa de provisiones del templo que aparte de que su descendencia va a ser bendecida dueña de casa hombres valerosos hombres de principios habrá provisión gran provisión puestos privilegiados gran provisión para aquel que en verdad adora la presencia del señor para aquel que en verdad honra la presencia del señor y que hubo para abinadab esa cuestión juguito vemos como la la honra que dio que obede dom dio a la presencia de jehová trajo bendición a su casa a su descendencia en muchas y bendición a su descendencia y que hubo para la casa de abinadab veinte años veinte años no menciona nada la Biblia si Dios es el mismo ayer oye siempre si es el mismo Dios en la casa de abinadab y en la casa de obede dom ¿en qué estuvo la diferencia bien ¿qué hubo para abinadab murió su hijo cuando intentó detener el arca con su propia mano y no se volvió a mencionar más en las escrituras mientras la descendencia de obededom sigue mencionándose mientras la descendencia de obededom sigue mencionándose hubo deshonra en la casa de abinadab hubo muerte y bendición en la de obededom necesitamos que la presencia del Señor esté con nosotros la pregunta es ¿la vamos a buscar? ¿le vamos a adorar? ¿le vamos a honrar? dígame pero fuerte amén y que el Señor nos ayude ¿verdad? amén hermanos nosotros como ya dijimos somos portadores del Espíritu Santo porque Él habita en nosotros lo dice la palabra lo dice la palabra no lo digo yo ¿verdad? lo dice la palabra amén entonces vamos a buscar vamos a honrar la presencia del Señor en nuestra vida viviendo con honra viviendo en adoración viviendo para Dios y por seguro y por seguro veremos nuestra descendencia bendecida y usted será un ungido por la presencia del Señor a donde usted vaya los demás podrán ver la presencia del Señor en su vida amén 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 gloria a Dios hermanos este es el mensaje que yo traigo para usted trato de no de regañarlo no trato de de motivarlo a que busquemos con una entrega total la presencia del Señor en nuestra vida que busquemos que adoremos que valoremos la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y le adoremos amén gloria al Señor pues vamos a orar hermanos conforme a esta palabra desde ahí desde sus asientos vamos a ponernos de pie y vamos a orar que el Señor nos ayude a que cada día valoremos más y más de su presencia y cada día busquemos más de su presencia amén vamos a ponernos de pie para orar a nuestro Dios padre 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 todo poderoso señor en el santo nombre de Cristo Jesús venimos ante su presencia padre amado le damos gracias una vez más señor por su amor por su palabra le damos gracias señor por la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en esta cruz señor padre santo le damos gracias señor porque por precio de sangre hemos sido padre santo nosotros comprados para Cristo y para usted nuestro señor o padre bueno en el nombre de Jesús pedimos señor que usted nos dé sabiduría nos dé entendimiento para comprender señor que su espíritu santo habita en nosotros señor y que usted es digno de toda adoración y de toda honra y de toda gloria señor en el nombre de Jesús pedimos padre santo que usted nos haga valientes esforzados señor para vivir conforme a su voluntad señor bendito para ser conforme a su voluntad para tener una vida señor de adoración a su nombre señor amado en el nombre de Jesús padre santo oramos señor bendito padre celestial que usted habite señor en nuestras casas en nuestros hogares señor bendito padre celestial que padre santo nosotros también seamos como obed edom señor servidores suyos padre celestial que vivamos para servirle que vivamos para honrarle para glorificarle padre bueno para adorar su santo nombre señor en el nombre de Jesús padre santo oramos señor también por toda nuestra descendencia señor amado padre nuestros hijos nuestros nietos señor amado aún nuestros familiares alrededor nuestro señor nuestros hermanos nuestros parientes secundarios señor en el nombre de jesús alcance bendición por su presencia señor en nuestros corazones por su presencia de su santo espíritu en nuestros corazones oramos señor porque usted posesione a cada uno de ellos en lugares privilegiados señor como lo hizo padre santo con la casa de obede dom oramos señor porque nuestra descendencia se bendecida por generaciones y generaciones en el nombre de cristo jesús ayúdenos padre para dirigirnos padre celestial con honra señor y con agradecimiento de su presencia en nuestra vida señor en el nombre de cristo jesús padre santo tomamos esa autoridad que usted nos ha dado en cristo señor bendito y padre santo nos hablamos a nosotros mismos señor y pedimos padre celestial que todo lo malo de nosotros todo lo que estorba en nosotros se ha quitado se ha removido en el nombre de jesús y podamos padre celestial adorarle y servirle y honrarle mi señor padre santo como usted lo merece mi señor en el nombre de jesús padre santo límpienos señor para adorarle señor límpienos padre santo límpienos de toda cosa padre santo todo mal pensamiento todo lo que nos estorbe señor buscar de su presencia cada día padre en el nombre de jesús oramos señor bendito porque nuestra descendencia también le conozca señor también le busque señor y también sean bendecidos por generaciones y generaciones señor en el poderoso nombre de jesús oramos por todo tipo de bendición señor sobre todos estos congregantes señor sobre todos estos hermanos señor estos miembros del cuerpo de cristo señor en los cuales habita su espíritu santo señor que todo tipo de bendición descienda en el poderoso nombre de jesús amén 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 y a usted damos padre honor y gloria y honra por los siglos de los siglos amén gracias gracias hay hay alguien que tenga alguna petición en especial puede pasar para que el pastor ore por sus peticiones especiales ya oramos conforme a la palabra ya declaramos todo tipo de bendición en su vida solo recibala puedes traducir eso ya oramos por todo tipo de bendición descendiendo sobre su vida solo recibala amén le do arm que no Gracias. Gracias. ¿Alguien más o es todo lo que queríamos? Todos estamos bien. Gloria a Dios. Bien bendecidos. Gracias, Señor. Vamos a orar por el Brother Roy. Gracias. 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 Te hablamos y te mandamos en el nombre de Cristo Jesús que te vayas de su vida, en el nombre de Cristo Jesús desde ahora y para siempre. Y su palabra dice Señor que no vuelve para atrás vacía sino que vayas a la colocación enviada en el nombre de Cristo Jesús. Y a usted le damos todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Amén, amén. hermano de María Luisa venga vamos a ver ¿qué le han dicho a los doctores? ¿qué le han dicho a los doctores? necesito tiempo ¿qué le han dicho? ¿qué le han dicho a los doctores? Padre mío, Señor, Dios mío nos unimos a la petición Señor por nuestra hermana María Luisa Señor miren Señor así como el siervo del centurión Señor ella es una sierva tuya Señor ella Señor sirve la alabanza Padre Santo le pedimos en esta noche Señor que le sane ese ojo por completo cualquier cosa que tenga y que obstruya Señor su vista Padre Santo oh Señor clamamos a ti porque tú Señor creaste este cuerpo tú creaste estos ojos Señor y en tu santo nombre mi Señor Jesús le hablamos y le mandamos a toda cosa que viene a ser estorbo a la vista de este ojo de mi hermana que se salga en el nombre de Cristo Jesús sí Señor Padre Santo porque usted nos dijo en su palabra clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces mira Señor que ella Señor es una sierva tuya y ella y el hermano nos guían Señor con la alabanza Padre Santo le pedimos Señor que tengas piedad y misericordia de ella y le concedas Señor la salud en sus ojos y en todo su ser desde la cabeza hasta los pies en el nombre de Cristo Jesús que a usted le damos todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén no hay otro poder más alto Señor que el tuyo Señor porque tú lo creaste todo Señor en el nombre de Cristo Jesús amén Padre mío Señor también te pedimos por nuestro hermano Señor que le concedas vida y salud Señor y que lo dejes Señor que le afines esa garganta cada vez más Señor Padre Santo para que nos siga guiando en la alabanza para que tu nombre sea glorificado Señor en este lugar en este tu lugar Señor te pedimos Señor cuide y guarde proteja Señor también a mi hermano abre las ventanas de los cielos y derrame de toda clase de bendiciones sobre él hasta que se reúnen en su casa en su vida en su negocio de su trailer Señor Padre Santo dele favor y gracias Señor abre las ventanas de los cielos y derrame de toda clase de bendiciones sobre mi hermano hasta que se reúnen todo esto te lo pedimos Padre mío Señor en el nombre precioso poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tu único Hijo amado y a usted le damos todo el honor y toda la gloria y la honra y la manza porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén amén Dios te bendiga hermano Padre mío Señor Dios mío te damos gracias por mi hermano Señor que lo trajiste en este día Señor ahora te pedimos Señor que lo sigas fortaleciendo bendígalo Señor con poder de lo alto Padre Santo Padre Santo súplale todas sus necesidades Señor sus necesidades económicas su salud Señor todo todo su ser Padre Santo para que también él pueda venir Señor aquí con nosotros Señor Padre Santo guárdelo Señor guárdelo y provea todas sus necesidades Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para él y para toda su familia Señor oh Padre Santo y síguelo llenando Señor esforzándolo para que siga viniendo para que siga alabándote Señor porque él también es es el grupo de alabanza Señor oh Padre Santo te pedimos ahora las ventanas de los cielos y derrame de toda clase de bendiciones sobre mi hermano hasta que sobreabunden todo esto te lo pedimos Padre mío Señor en el nombre precioso poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tu único Hijo amado a usted le damos todo el honor y toda la gloria de la alabanza por los siglos de los siglos amén porque tú eres el sumo y bien digno de ser amado glorificado y alabado en los cielos en la tierra por los siglos de los siglos amén amén Dios te bendiga gloria a Dios no se oía nada ¿verdad? vamos a despedir con una corta oración para darle gracias al Señor vamos a despedir y enseguida despedimos con una alabanza también ay hermano Mario sí perdón se nos olvidaba perdón perdón ajá 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 está muy grande entiendo ya miramos hermana lo que dice la palabra ¿verdad? el Señor está a favor de los que le honran de los que le sirven de los que le adoran amén así es que vamos a confiar en nuestro Dios y a pedir la protección la bendición amén dice la palabra dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien así que hermana si tú amas a Dios las cosas te van a ayudar para bien ama al Señor de todo tu corazón amén y todo va a ser para bien amén padre mío levanta tus manos padre mío señor Dios mío señor en esta noche clamamos a ti señor con un clamor por nuestra hermana señor usted es el todopoderoso usted es el dueño del oro y de la plata usted lo creó todo señor no hay otro Dios señor no hay ningún Dios usted es el Dios bueno el Dios santo el Dios perfecto el Dios de amor el Dios de la misericordia no hay otro solamente usted señor porque usted lo creó todo señor en esta noche clamamos a ti señor reconociendo que tú eres el todopoderoso y que para ti no hay nada imposible señor te pedimos señor porque sea usted que defienda a mi hermana señor dele favor y gracias señor para que arregle ese problema usted es nuestro abogado señor abogue por ella señor padre santo ablande esos corazones de esas personas que están sobre el negocio de mi hermana señor padre santo tenga piedad y misericordia de ella señor te pedimos señor tengas piedad y misericordia de ella señor perdónenle sus pecados señor ayúdela padre santo tenga piedad y misericordia de ella señor oh padre mío señor dios mío señor manifiesta tu poder en ella señor manifiesta manifiestale señor cuál es lo que tú quieres de ella señor padre santo oh señor tú eres bueno tú eres santo señor tú eres amor padre santo te pedimos señor ayúdala señor en ese problema también señor ayúdala en su salud señor padre santo tenga piedad y misericordia de ella tenga piedad y misericordia de ella señor te lo pedimos señor clamamos a ti con ese clamor señor oh padre santo te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo que le des favor y le des gracia en su negocio señor para que ella salga adelante todo esto te lo pedimos padre mío señor en el nombre precioso y poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti dios para todo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor amén 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 ahora vamos a orar por el nombre padre mío señor dios mío también nos unimos a mi hermano mario señor por esa pérdida señor de su hermana señor padre santo donde está padre mío señor en tu santo nombre mi señor jesús enviamos una palabra señor de consuelo porque usted es el dios de toda consolación señor solamente usted es el único que puede sanar las heridas del alma señor nadie más oh padre santo te pedimos señor tenga piedad y misericordia de esa familia señor de los familiares de esta persona que le falleció señor también te pedimos que le des fortaleza a nuestro hermano mario señor para que el señor pueda soportar este dolor y él le dé ánimo señor a los demás parientes te lo pedimos en el nombre de cristo jesús y su palabra dice que no vuelve para atrás vacía sino que vaya y hace por lo que sea enviada consuelo señor a las personas en el nombre de cristo jesús y a usted le damos todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor amén 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 you put your confidence in God God loves you okay God is the power almighty God okay you know I have another power more high than God so you put your confidence in God okay we pray now for you your resurrection your mind your heart and all in your body okay Padre mío, Señor, Dios mío, Señor te pedimos Señor por una restauración de su mente Señor Padre Santo oh Señor mío, Dios mío renueve su mente Señor usted es el todopoderoso y para usted no hay nada imposible Señor nosotros no nos cansamos Señor de pedirte Señor que usted es el todopoderoso y para usted no hay nada imposible usted le dijo Señor habrá algo imposible para mí Señor no hay nada imposible para ti porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos Señor Señor te pedimos Señor una renovación de su mente Señor restauración de su mente bendiga mi hermana Señor bendiga su vida bendiga su cuerpo desde la cabeza hasta los pies Señor Padre mío, Señor, Dios mío y todo espíritu del error todo espíritu de temor lo atamos y lo echamos fuera lo mandamos en el nombre de Cristo Jesús que se salga fuera de este cuerpo y mi hermana es libre en el nombre de Cristo Jesús you repeat with me I am free I am free in the name of Jesus I receive my help in the name of Jesus you believe ok amen Gloria al Señor ahora sí mis hermanos vamos a despedir con una cortita oración y por supuesto nos gozamos con una alabanza también al final Padre Dios Padre Santo en el nombre de Jesús gracias Señor por su amor por su palabra por la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en esta cruz gracias Señor en el nombre de Jesús ponemos aquí delante de usted a todos sus hijos Señor en el nombre de Jesús todos estos hermanos Señor miembros del cuerpo de Cristo Señor guarden los Padre Santo en el hueco de sus santas manos en el nombre de Jesús oramos que su protección divina y sobrenatural esté de continuo Señor en sus vidas Señor desde la cabeza hasta la planta de los pies en el nombre de Cristo Jesús hoy oramos en especial Señor porque usted guarde su mente Señor de cada uno de mis hermanos de cada uno de los miembros de Cristo Jesús guarde su mente Señor en el nombre de Jesús y reprenda Señor al mentiroso Señor reprenda al devorador reprenda al enemigo Padre bueno en el nombre de Jesús bajo su amparo altísimo Dios omnipotente nos ponemos Señor y a usted damos honor y gloria y honra por los siglos de los siglos amén 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 ahora sí mis hermanos estamos despedidos vamos a alabar una bonita alabanza y no y no se vaya que yo traje algo para compartirle Dios les bendiga hermanos gracias